Bien, primeramente, muy buenos días con la población de Huancayo. El quien habla es Severo Joaquín Rojas, el agente municipal de la comunidad campesina de Acopalca. El cobro era por carros menores 5 soles y carros mayores 10 soles era el cobro, señorita. Por lo menos pues casi la cuarta parte de turismo que han venido a visitar han regresado del lugar de Vilcacoto, no han llegado al lugar de Huaytapallana por el excesivo cobro que están haciendo los de Vilcacoto. No, nosotros no hacemos ninguna autorización y la comunidad de Vilcacoto, Pañaspampa, no pertenece al nevado de Huaytapallana, pero sinceramente sí, Acopalca pertenece, Huaytapallana, a la comunidad campesina de Acopalca, sí pertenece. Y algunas veces sí han hecho algunos cobros mínimos para hacer mantenimiento el nevado de Huaytapallana. De todo modo, a nosotros nos influyen diciendo que Acopalca también está cobrando, o sea que es el cobro excesivo, están cobrando Acopalca unido con Vilcacoto, Pañaspampa, pero sinceramente nosotros, nosotros no tiene como ver con Pañaspampa ni con Vilcacoto. Si nosotros, si mi persona inclusiva, yo les dije, bueno, esto les voy a hacer llegar, o sea que voy a hacer una denuncia pública, porque sinceramente como autoridad, a mí como agente municipal, me tienen que, o sea, que vinirlas, o sea que las quejas hacia mi persona y hacia las autoridades de la comunidad campesina de Acopalca.